Hola crack, quieres conseguir miles de diamantes como ahora mismo que estoy reclamando totalmente gratis Utilizando este truco que se llama JigDaddy.com Con esta maravillosa página vamos a conseguir miles de premios totalmente gratis Como pases, élites, trajes y miles de cosas totalmente gratis Si entran al link que estará en la descripción crack, recuerden JigDaddy.com Y hola que tal aventureros, sean bienvenidos a otro video más Si chicos, estamos un poco desmotivados porque la verdad es que la nueva integrante al final Fue Sofía Castro, vamos a darle la bienvenida Pero chamo, Mariana no sé si volverá al team ¿Qué es lo que está pasando crack? Lo que sí sé es que Yolo, Nando, Panda están actuando No sé si sea para darle celos a Mariana o para que Mariana vuelva No lo sé crack, pero me hace dudar mucho Y lo que sí ha pasado en este video es que le han tirado indirecta a Mariana crack Sí, vamos a ver en una parte en donde Nando dice una frase que la verdad es muy impactante Si bien estaban jugando crack, eso es una indirecta especialmente para Mariana No sé qué va a pasar acá crack, pero he visto la historia de Mariana que también ha subido Que estaba grabando una canción, creo que es Urroas, pero chamo, esto se está poniendo bastante épico Miren la nueva intro de Yolo Aventura junto a Sofía Y bueno crack, esto se está yendo a otro nivel No sé qué va a pasar, no sé si estará todo planeado con Mariana Si Mariana sabe esto, si Mariana se acaba de enterar Chamo, esto se está poniendo bien candente Pero bueno crack, espero que no se olviden de dejar un buen like Y si eres nuevo suscríbete y activa la campanita Porque aquí en este canal vamos a estar trayendo más información Apenas sepamos algo nuevo lo vamos a subir Y bueno crack, voy a dejar la parte en donde Nando dice esa frase De que Sofía es mejor que Mariana en Yolo Aventura Y ahora sí, vamos con el video Ok papurris, estamos en la gran final Sofía Castor contra Panda Cabezón Vamos a ver qué pasa aquí Y Nando va a ser el carácter No, todavía no Es como vivir con dos Nando Si entendí la referencia Yo digo eh, va Están grabando Dos, ya Sofía es mejor que Mariana en Yolo Aventura Ok crack, si bien sea un juego Esto la verdad que es una indirecta súper, súper Eh, directamente para Mariana Crack, sí, chamo, o sea Con qué necesidad, bro ¿Qué dijiste? Sofía es mejor que Mariana en Yolo Aventura Sofía es mejor que Mariana en Yolo Aventura No, no, ya va, espérate Que no sé si está grabando Sofía es mejor que Mariana en Yolo Aventura Pero no, no, eso es trampa Sí, sí, estamos grabando Crack ¿Dónde están tus modales? Ya, escriban, escriban Sofía es mejor que Mariana en Yolo Aventuras Lo dije perfecto Ay, no entendí Sofía, mejor hablando así, amigo Usted en el armario El ave es el radio Ay, ay, ay Ay, ay, ay Panda tiene que escribir ¿Quién será el campeón? Sofía es mejor que Mariana en Yolo Aventura Ok crack, lo escucharon bien claro y fuerte Las palabras de Nando Si bien para mí es muy directo Saben que Mariana estará viendo ahora mismo quizás Eh, o ya lo habrán, yo lo habrá visto Y la verdad crack Para mí, yo creo Digo, no puede que sea una broma Puede que no sea broma Pero, ¿qué va a pasar con Yolo Aventura? ¿Por qué me pregunto qué va a pasar con Yolo Aventura? Porque ahora mismo en el team está como nueva chica Sofía ¿Y qué estoy queriendo decir con esto? Bueno crack, en este juego el ganador ha sido Panda Y el reto era que el perdedor tendría que recibir un baño de slime O sea, con un globo iban a reventar el slime que estaba adentro Y lo dejaban echar, caer en la cabeza del perdedor En este caso la perdedora fue Sofía Pero crack, al final no recibió el slime El que lo recibió fue el capitán Y quiero que vean el gesto del capitán Las palabras que dice Sofía lo que dice O sea, chamo, ¿qué estoy queriendo decir con esto? ¿Yolo Sofi? Ok, 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 para, para Sé que muchos se van a enojar Pero crack, ¿qué es lo que está pasando? Obviamente yo quiero que Yoloriana sea real siempre Ustedes saben que acá hay Yoloriana y Yoloriana y Yoloriana Pero chamo, ¿qué va a pasar? Si Mariana ya no estará en el canal Ya no grabarán Ya no se ven O sea, what the fuck, ¿qué está pasando con Yolo Aventuras? ¿Qué va a pasar con Yoloriana? Quiero que me dejen todos sus comentarios ¿Qué es esto de Yolo Sofi? O sea, crack, ¿qué va a pasar? Vamos a continuar con el video En el momento que Nando le va a echar la bomba de slime a Sofía Y vemos el suceso en donde el capitán aparece Y se sacrifica por ello Va a estar bueno, ¿eh? Así que prepárate, Sofi, preparen ¡Qué castigo! ¡No! ¡No! ¡No se estaban haciendo seños! ¿Qué? ¿Perdiste, Sofi? Dale, siéntate Tienes algún video, ¿no? Y que estamos haciendo seños Dejen de poner a Sofi nerviosa Nada más se le va a caer el pelo Después de que no caiga el canal No mames, que pinche delicada eres Sofi, princesa de Calasturias Dejenobia, así, donde se hacen las peras Tercera reina, Leona Hoy te bendigo Con el poder del aire No, no No, yo no puedo permitir esto No, yo no puedo permitir esto Es un hombre impresionante Ella es la princesa de Tropilanga De Calasturias No, no, la voy a sorprendiendo mucho Cara, que yo no voy a sacrificar ¡Mejor! ¡Dale, amigo! ¡Era mi papurri! Terminó buscando pobre Y encontré ¡Me sacrifico por mi mamurri, eh! Yo me... Ya va, ya va, ya va, ya va ¿Qué? Primero que Sofía dice Ese es mi papurri Y luego Yo lo que hice Me sacrifico por mi mamurri Ok, crack Lo dijo el capitán Lo vieron en el video Yo no estoy inventando Son cosas que están pasando No sé si sea para darle celos a María No sé si está todo preparado Para que Mariana regrese Para que diga Ok, chama Acá mando yo Yo soy Mariana Soy del team Y nadie me va a robar el lugar No lo sé, crack ¿Qué va a pasar? Tenemos que estar esperando Tenemos que ver Las cosas que suben En sus historias En los próximos videos Pero, crack Esto Esto se está poniendo Muy Muy Candente, crack Estás muy candela, chamo Como dicen Así que no sé, crack Ustedes dirán ¿Qué es lo que está pasando Realmente acá? Si Se va de las manos Y nada Yo Dejo mi granito de arena Acá Aporto mi opinión Y digo que Para mí El capitán Y los aventureros Le están dando celos A Mariana Para que vuelva Y regrese a casa De Yolo Aventuras Ustedes me dejarán Ustedes me dejarán sus comentarios Estaré dejando los cocoros Y deja manito arriba Deja un buen like Para que regrese Mariana Ahora sí, chamo Nos vemos en una siguiente ocasión Chao Like y comentario Es igual a Yolo Riana Ignora Es igual a Yolo Sophie Y tú A quién apoyas? Yé 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 Nike 12 mola Juliette na testa Choppa de diamante Nóis tá fazendo a festa Meus mano de lacoste Pit fazendo strip Eu só pego meu cachê O resto não me interessa Nike 12 mola Juliette na testa Choppa de diamante Nóis tá fazendo a festa Meus mano de lacoste Pit fazendo strip Eu só pego meu cachê